Gracias por estar hoy en este lanzamiento de la nueva licenciatura de Política, Filosofía y Economía. Es única en Uruguay, tiene este espíritu de intentar participar de los grandes debates. Hay muchos temas contemporáneos que requieren, exigen una formación de esta naturaleza para comprender desafíos muy profundos. La pandemia ha dejado muy en claro la necesidad que tenemos de que las personas que toman decisiones y que analizan la realidad tengan conocimientos que vayan más allá de su área de especialidad. Hay una virtud intelectual que es muy importante que es la humildad. Cuando nos formamos en un solo área es que no terminamos de entender qué es lo que el otro está diciendo cuando dice algo. Una de las finalidades de la licenciatura es esa transversalidad entre tres disciplinas. Es la misma exposición a distintos modos de comprender la realidad. Uno tiene que estar muy atento, siempre alerta con esto del pensamiento crítico. Para tratar de poder también dar un diseño de la realidad más adecuado. Al final lo importante es que uno tenga un marco de pensamiento para después poder resolver el problema. Uno está buscando una solución a un problema y no está tratando de tener razón. No es renunciar a la verdad, sino que es abrirse al descubrimiento de eso. Si uno quiere cursar esta carrera, tiene que tener durante la carrera experiencias internacionales relevantes. Estar un semestre afuera estudiando o bien puede ser hacer una pasantía laboral en el exterior. Si vos podés salir ya con una formación de arranque y sobre todo con una manera de enfrentar los problemas y el saber ya más traversal y diversa, me parece que arrancás ganando varios goles a cero. Y ese es un poco el espíritu, me parece, de por qué estamos convencidos de que esta licenciatura por un lado es innovadora para el mercado uruguayo y por otro lado va a ser para el bien común de Uruguay y por qué no del mundo. Gracias.